Oye cómo va, mi ritmo vengo pa' gozar, Murata, oye cómo va. Mi ritmo vengo pa' gozar, Murata, oye cómo va. Oye cómo va, cómo va, mi ritmo vengo pa' gozar, Murata, oye cómo va, cómo va. Mi ritmo vengo pa' gozar, Murata, oye cómo va, cómo va. Mi ritmo vengo pa' gozar, Murata, oye cómo va, cómo va. Mi ritmo vengo pa' gozar, Murata, oye cómo va. ¿Ok? Muchas gracias.